Hola, estoy en el parque de Lloreda y este es un parque que hice durante mi etapa de alcalde. La verdad es que es un parque que es espectacular y prueba de ello es el ambientazo de niños y mayores que hay por aquí. Durante estos cuatro años este parque ha estado descuidado. Durante estos cuatro años el parque no ha tenido mantenimiento y ni mucho menos se ha acabado la segunda fase, que es la que conecta con Ramla de San Juan, que es la que permitiría tener este pulmón verde en este barrio tan denso y tan importante. Por eso yo os puedo garantizar que a partir del próximo mes de mayo, cuando regrese a la alcaldía de Badalona, la segunda fase será una realidad como es realidad donde estamos ahora. Gracias por ver el video.